Hay un festival de band de rock Necesito saber Me han ofrecido De reconocida Reconocida beca Creí que este capítulo no iba a ser tan aburrido Ocurrí aburrido Ella es ella Conte artista Reconocida Reconocida Conte artista Había Televisores En El Todo El Encende En El Todo El Estadio Te había Recomendado Leé poesía Anteriormente La Ciencia Ficción Es Recomendada Para Gente Joven Su orquesta es muy Orquesta Reconocida El El Último Capítulo Fue Aburrido Y Nada No Sucedió El Último Capítulo Fue Aburrido Y No Sucedió Nada Aburrido Fue Gracias por ver el video.